Los latinos, les saludo a Carolis y en las noticias acontecidas el día de ayer, en las batallas de la ADL, los resultados finales han sido los siguientes. El escuadrón de GRP vence por un marcador de 4x1 a los chicos de LST. En otro resultado, Cup Plus derrotó en una épica batalla a la escuadra de Blood, llegando a la última instancia por un marcador de 4x3. Ha sido una batalla para no olvidarse de él. En la sorpresa de la noche, el escuadrón Blood pierde el invicto en la ADL siendo derrotado por el escuadrón Valhalla. Por un marcador de 1x4, Valhalla gana. Mientras en otros resultados, True Brothers derrota 4x0 al escuadrón Fire. Mancos es derrotado 4x0 por su similar escuadrón Riggott. Riggott fue el vencedor. Force hace lo propio, derrotando 4x0 al escuadrón Poole. Y en otro encuentro de hermanos, el escuadrón BOTS8 venció 4x1 a BOTS VIP. Y esto ha sido todo lo acontecido. Los esperamos en las próximas batallas del próximo domingo. Saludos y besos para todos. Saludos y besos para todos.